En la madrugada de hoy murió en Medellín el legendario cantante de música tropical y popular Gustavo el Loco Quintero, quien estaba próximo a cumplir 77 años. La voz del loco más querido y recordado por los colombianos se apagó en la clínica Las Américas de Medellín. Paz en su tumba. Y justamente en la capital antioqueña está Sebastián Palacios con todos los detalles de los homenajes que se preparan para despedir a este ícono de la música nacional. Sebastián, buenas noches. Así es Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Yo los saludo desde Medellín, la capital antioqueña, el departamento que vio nacer a un grande, al rey de la música tropical. Hoy precisamente los antioqueños, los colombianos, los fanáticos de esta música están tristes, precisamente porque en plena Navidad hoy se despidió de gran parte de su público. Y es por eso que ya todo está listo para un gran homenaje. El día de mañana, cerca de las 11 de la mañana, en la iglesia metropolitana se realizará una eucaristía para darle el último adiós a una persona que llenó de alegría, no solamente a los adultos, sino también a los niños que corearon gran parte de sus grandes éxitos. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Gustavo de Jesús Quintero Morales dio la batalla hasta el final. A sus 76 años falleció después de permanecer hospitalizado desde el pasado viernes por una dificultad médica que no fue dada a conocer a la opinión pública por petición de sus familiares. Su personalidad era única para un loco demasiado cuerdo. Gustavo era en el escenario el showman que dicen que era él. Esas locuras le salían originales. El loco cuando estaba en cabina era un loco. Y si no era loco, no servía, porque él cuando estaba malgeniado, ahí sí, a pa' que íbamos. Para este lunes está prevista una eucaristía en la Catedral Metropolitana.